Relejada Más información www.más.org Por eso es bueno que tú te enfocas en el muñequeo, porque el muñequeo hace que los mismos muñeques donde no se mueven. Claro. Lo malo que puedes hacer. Ya confiamos, me quedé al lado de mí. Me quedé al lado de mí. Me quedé al lado de mí. Blah, 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 blah. Entonces hubo este cambio de espada rápido. Esto es el muñequeo. Vamos. Vamos, muñequeo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Los llevo para acá. Acá desde aquí... ¡Bah! Bah! ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 El fuego duermo es simultáneo. La moneda inicia y el cuerpo se... no lo da igual... Ya... ¡Gracias! Ahora... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.